Mueve tu cuerpo, baila morena Mueve los brazos y las caderas Sientes la marcha que está sonando Todo tu cuerpo sigue vibrando Se mueve, se mueve, se mueve La nena si se mueve, se siente, se siente Como grita la gente Se mueve, se mueve, la nena si se mueve Se siente, se siente, la noche está caliente Se mueve, se mueve, la nena si se mueve Se siente, se siente Como grita la gente Se mueve, se mueve, la nena si se mueve Se siente, se siente, la noche está caliente Sabroso, siente mi ritmo Que va sonando, que va marchando, que voy cantando Muévete nena, te estoy hablando, sigue bailando, sigue gozando Baila mi negra, baila morena, alza los brazos, mueve tus piernas Gira tu cuerpo, ponte de cabeza, hazle la pista, la noche empieza Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, como grita la gente Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, como grita la gente Se mueve, se mueve Se siente, se siente Veo tus piernas que se menean, que se sacudan, se contonean Sigo bajando, sigo subiendo, siento el calor como va creciendo Baila mi negra, baila morena, alza los brazos, mueve tus piernas Gira tu cuerpo, ponte de cabeza, hazle la pista, la noche empieza Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, como grita la gente Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, la noche está caliente Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, como grita la gente Se mueve, se mueve, la negra si se mueve Se siente, se siente, la noche está caliente Mueve tu cuerpo, baila morena Mueve los brazos y las caderas Siempre es la batia que está sonando Todo tu cuerpo sigue vibrando ¡Sabroso! Mueve los brazos y las caderas Mueve los brazos y las caderas ¡Sabroso! Mueve los brazos y las caderas Se mueve, se mueve, la negra si se mueve, se siente, se siente, se siente, se siente, vamos a gritar la gente Se mueve, se mueve La negra así se mueve Se siente, se siente La noche está caliente Se mueve, se mueve La negra así se mueve Se siente, se siente Como guitarra siente Se mueve, se mueve La negra así se mueve Se siente, se siente La noche está caliente ¡Sabroso!